Por donde camines en las calles del centro de Coatzacoalcos, observas letreros con la insignia del buen fin, acompañados de alguna promoción que ofrecen los comercios establecidos, lo cual parece no atraer a los clientes en medio de la pandemia del COVID-19. Han transcurrido cinco días y los gerentes reportan baja afluencia de clientes y por ende caen en sus ventas en un 50% comparado con el programa del año pasado. La verdad es que es un poco crítica la situación, las ventas, mejor ya hablamos de las ventas. Los establecimientos más visitados son los que venden ropa, aparatos electrodomésticos y tiendas departamentales con computadoras y dispositivos móviles para las clases a distancia. En su mayoría son ventas a crédito o a meses sin intereses. Hasta el 30% de descuento en lo que son llantas, en lo que son pantallas, celulares, colchones, son los que estamos vendiendo ahorita. ¿Qué busca más la gente? Ahorita está buscando más lo que son electrónicos, por cuestiones de los detalles de escuela para los niños, computadoras, tablets. Computadoras, tablets y televisión. Y televisión, eso es lo que más está buscando ahorita la gente. Oye, ¿qué tanto repuntó la venta de estos equipos? Eh, bueno, ahorita sí se ha elevado bastante. Lavadoras, estufas, climas, ventiladores y zapatería mostraban descuentos de contado y a meses sin intereses. En el centro de la ciudad se observa un dispositivo de seguridad por parte de los policías para evitar que los clientes sean víctimas de robo. Los comerciantes mantienen la esperanza de que al fin de semana exista mayor afluencia de clientes.